El día sábado en horas de la noche se toma conocimiento por intermedio del CEO y también de comisaría donde ingresan vía telefónicamente dando cuenta que un grupo de vehículos que se desplazaba con destino a la ciudad de Malarue bueno, habrían sido... habían observado un vehículo Renault Sandero el cual, bueno, realizando maniobras peligrosas habría puesto en riesgo el normal desplazamiento, ¿sí? se logra la detención de este vehículo en intersección de... perdón, en inmediaciones de Ruta 40 y el Matadero Municipal donde, bueno, se procede al dosaje de estas personas las cuales, bueno, tenían un alto grado de alcohol en sangre como así también, bueno, se procede a la aprehensión y el secuestro del vehículo momentáneamente ante esa situación se instruye un proceso contravencional en averiguación e infracción al artículo 82 del Código de Falta de la Provincia así que, bueno, estas personas estuvieron alojadas durante el día de ayer recuperando la libertad en horas de la tarde previo, bueno, ya haber... transcurrido ya unas horas y que se les bajase el grado de alcohol en sangre, ¿no? ¿El auto se les restituyó? Sí, justamente, al estar la documentación en regla y haber ya... transcurrido unas horas previas se les tiene que entregar el vehículo a restituir. No obstante, bueno, ya se... el juzgado de falta después determinará si corresponde algún otro tipo de sanción, ¿no? Este vecino que hace esta denuncia a través de las redes sociales dice que dio aviso en el control del sosneado a la policía. ¿No se los detuvo allí? Bueno, justamente lo que hizo el efectivo policial en ese sector fue cambiar el conductor a fin de evitar que siguieran realizando esta medida pero evidentemente, al no contar con un alcoholímetro para realizar un dosaje y determinar qué grado de alcohol tenía esta persona, bueno, los ha dejado continuar. No obstante, bueno, como les decía, se dio la detención de estos mismos en inmediaciones de Ruta 40 y el matadero municipal. ¿Hubo algún acto de violencia entre las personas que denunciaban a estas personas que conducían en estado de ebriedad? Por lo que tengo entendido, habría ocurrido una situación de violencia. Es más, cuando llega el personal policial tiene que interceder para que, bueno, no pasara a mayores. No obstante, por parte de estas personas no ha habido ningún tipo de denuncia.